La otra idea de asistencia técnica es lo de asesores financieros universitarios, que básicamente asesores financieros universitarios es un internado de estudiantes de contabilidad, finanzas y recursos humanos. Estas tres concentraciones pueden hacer su internado en alguna de las organizaciones sin fines de lucro que nosotros seleccionamos, en donde el director ejecutivo, junto con un profesional, que es el mentor del estudiante, elaboran un plan de trabajo y ese plan de trabajo el estudiante lo ejecuta durante su semestre o año de práctica. Ok, wow, interesante, wow. O sea, básicamente ahí nosotros hacemos un reclutamiento exhaustivo, tanto de los estudiantes como de las organizaciones, como de los mentores, o sea, porque obviamente es como que una trilogía es internado. A los estudiantes nosotros les damos hasta un examen para saber el nivel de conocimiento en términos de contabilidad. Las organizaciones tienen que llenarnos una solicitud en donde nos especifiquen cuál es la necesidad. Porque, por ejemplo, si me llenan una solicitud para hacer una planilla, pues ahí yo la descarto, porque una planilla la tiene que hacer ya alguien con más peritaje. Pero si es una solicitud, pues mira, tengo atrasado el bookkeeping y necesito hacer las reconciliaciones bancarias. Pues ya eso es una labor de día a día que el estudiante puede ayudar a adelantarle ese trabajo. O necesito hacer en la organización un manual de administración con los procedimientos administrativos. Pues eso es un trabajo que un estudiante bajo la tutela de un mentor puede hacer. O necesito hacer un inventario. Mira, yo tengo todos estos equipos y no los tengo inventariados para entrarlo a los libros. Pues esos son trabajos puntuales en donde a través del internado, pues podemos atenderlo. Y quería preguntarte un poco, los estudiantes, ¿cómo es la parte de rebutar a estos estudiantes? ¿Lo hacen a través de alianzas con las universidades ya específicas? ¿Es algo abierto a todas las universidades? ¿A través de las organizaciones estudiantiles? ¿Cómo es esa parte de rebutamiento? Pues lo hacemos en conjunto con los capítulos universitarios del colegio de CPA. Perfecto, sí. Y de la misma forma con los capítulos universitarios del SHRIM. Nosotros tenemos una alianza con el SHRIM, que obviamente es la organización que conglomera a los profesionales de recursos humanos. Y pues con ambos colegios profesionales es que tratamos de reclutar los estudiantes. Ya de antemano nosotros pues también tenemos una serie de alianzas puntuales con tanto Universidad Sagrado Corazón como Universidad Interamericana. Ambas universidades nos proveen estudiantes y siempre nos llegan. Y la promoción más importante es que este programa se instituyó en el 2015. Y desde el 2015 al día de hoy hemos tenido más de 90 proyectos. Por lo cual son más de 90 estudiantes que la promoción más importante es la de esos mismos estudiantes a otros estudiantes. Así que organicamente nos llegan. Es un montón de estudiantes para 5 años. Y 5 años en los cuales han habido como que cosas difíciles en el medio. O sea que sin duda pues son un montón de... Y hoy en día todo el mundo tiene que ser internado. Y eso es algo bastante establecido en la universidad. Ser internado y que ustedes hagan esas alianzas para que lo puedan hacer. Y creo que es como que es un círculo completo, ¿no? Porque después esos estudiantes se convierten en voluntarios de asesores más adelante en el camino. Y dan servicios ya en su ámbito laboral. No te puedo decir que ya de estudiantes que tuvimos en un inicio hoy día son CPA. Y por lo menos dos de ellos se han convertido en mentores. O sea que de los del 2015 ya tenemos quienes han sido CPA y que ahora en el 2020 han sido mentores de nuevos estudiantes. Así que las historias son maravillosas realmente. Y no solamente eso sino que también el estudiante llega como que con... Dentro de las universidades no se habla mucho acerca del tercer sector. Y sobre todo pues no se da un curso como tal de administración de organizaciones sin fines de lucro. Y el de contabilidad para sin fines de lucro. Hay universidades que lo da dentro de contabilidad pública. Y hay muy pocas que lo tienen como un curso per se. Así que por ende cuando llegan pues no solamente se siguen instruyendo el estudiante en términos de su área de estudios. Que es la contabilidad en este caso especializando en sin fines de lucro. Sino que le abrimos un mundo diferente a que conozcan cuál es la cultura organizacional de las sin fines de lucro. Que es muy diferente. ¿Verdad? Que muchos de estos estudiantes de contabilidad sueñan con entrar a estas grandes firmas de contabilidad. Y esto es otro mundo. Esto es otra cosa. Y hemos tenido algunos que cuando llegan se enamoran. Se enamoran a tal grado que tenemos una estudiante que ahora mismito la acaban de aceptar para hacer la maestría en organizaciones sin fines de lucro en una universidad en Washington. Porque quiso especializarse en este tema. De tanto que le gustó la organización. Así que tenemos muchísimas historias bien satisfactorias de estos jóvenes y cómo su perspectiva cambió en términos de lo que es una organización sin fines de lucro. Y su misión y cómo trabajamos. Me parece que es bueno que traes ese tema de los cursos. Que no hay clases tampoco en la universidad. Porque yo soy graduador en la Universidad de Puerto Rico. Administración de Empresa. Y me acuerdo que estaba la clase ahí disponible. Pero no había matrícula suficiente. O no había profesor. Y lamentablemente no la puedes coger. Y yo creo que eso va a haber hablado al principio de falta de educación ante el tercer sector en Puerto Rico. General, de la población general de los estudiantes, de los empresarios, etc. Mencionaste... ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Gracias.